¿Por qué no se me ha ocurrido ser candidato a diputado en ese periodo? Incluso puedo decir ahora, sin ruborizarme mucho, que yo pretendía ser presidente de la poderosa Confederación de Trabajadores del Cobre que existía en ese minuto. Y de alguna manera me preparaba yo personalmente para el momento en que pudiera conseguir ese cargo y desempeñarlo. Una institución muy importante en la historia sindical de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre. Que en ese momento presidía, que fue posteriormente diputado socialista y amigo mío, Héctor Olivares Solís. De manera que no busqué yo directamente ser candidato. Pero bueno, las circunstancias políticas locales de la provincia, cuando empezaron a buscar candidatos, que habían varios. Entonces se pensó que era conveniente también, además de dirigentes políticos propiamente tal, incluir a dirigentes sociales. Y como yo ya era dirigente sindical de alguna importancia en el teniente, pensaron en mi nombre. Y en ese momento también se pensó en un dirigente campesino, Manuel Rodríguez Buenumán. Y junto entonces a los dirigentes políticos de mayor experiencia, que habían sido diputados, don José Manuel Isla Evia y Ricardo Valenzuela Sáez, se presentó a la lista con cuatro candidatos para la elección de marzo del año 65. Yo no tenía ninguna esperanza, efectivamente, de ser elegido y siempre pensábamos que iban a salir solamente dos. Ricardo Valenzuela y José Manuel Isla. Y fue grande la sorpresa porque efectivamente salimos los cuatro. Cosa que no estaba en ningún presupuesto político del momento. Mi campaña fue muy breve y muy corta. No tenía medios para hacerlo en forma separada. Y entonces me uní a la candidatura de Ricardo Valenzuela, que era el dirigente más conocido, que era el diputado también de la zona. Él me ayudó mucho y de alguna manera eso me permitió hacer lo que es tradicional, el recorrido por las distintas comunas, que en el caso de nuestra provincia teníamos 16 comunas. Yo diría que el mayor factor que posibilitó la elección, bueno, de luego era el gobierno de don Eduardo Frei, eso fue un arrastre y un apoyo muy importante, pero además la organización del partido. De manera que ser candidato no era tan difícil, efectivamente, después tener una campaña con bastantes elementos que facilitaban llegar al electorado. Un gobierno exitoso por un lado, con buenos proyectos, y una organización política que efectivamente permitía que uno tomara contacto con mucha gente. Esa fue mi experiencia de la primera campaña del año 65.